El presidente de la Comisión de Deporte del Senado de la Nación, el fueguino Julio Catanamagni, entregó el martes pasado los certificados a los nominados para los premios Delfo Cabrera a los deportistas ejemplares de este año 2015. Entre los nominados se encuentran el ex-DT del seleccionado nacional de fútbol Alejandro Sabela y el ex-boxeador Jorge Locomotora Castro. Es seguir una tradición que viene del año 99, una iniciativa de Hugo Ságer, senador chaqueño, que instauró los Delfo Cabrera. Para nosotros es una gran alegría poder seguir en esa sintonía y obviamente contar con las figuras que hoy tenemos. Tener a Alejandro Sabela, Adrián Jan, Alroña Castro y tantas figuras más que han marcado en distintos momentos de la historia un pedacito de nuestra alegría, nos llena de alegría, de orgullo y de satisfacción. Es muy lindo, recordatorio de esto porque creo que es lindo que esta gente se acuerda del deportista o del ex-deportista de los puños, yo fui un boxeador, cambié del mundo. Bueno, como se recuerdan en mí, se recuerdan en varios deportistas más. La verdad que es un orgullo, no esperaba que me convocaran realmente y bueno, disfrutándolo en serio y bueno, con la suerte de poder compartir con tanta gente de altísimo nivel y bueno, estar yo ahí acompañándolos, la verdad que para mí es una felicidad. Significa mucho, un reconocimiento de muchos años de entrenar y bueno, tuve la suerte de conseguir algunas cosas que para nuestro deporte es importantísimo y bueno, lo estoy disfrutando, ahora lo disfruto muchísimo. Es un gran orgullo para mí, una gran satisfacción. El primero, el nombre del premio que recibo y segundo, como lo dije otra vez, el lugar donde lo recibo. Así que para mí representa mucho el premio de Elfo Cabrera, por lo que él significó para el deporte, para el deporte amateur, porque fue un ganador de una medalla olímpica, porque nos representó maravillosamente, porque hizo una gran actividad social y fundamentalmente recibieron este lugar, que es el Congreso de la Nación, que para mí tiene un significado muy especial, porque yo he vivido épocas en las cuales este lugar estuvo cerrado. Por lo tanto, para mí tiene un valor muy especial. En lo que fue un miércoles de intensa actividad de trabajo de las comisiones, la Comisión de Presupuestos y Hacienda analizó un paquete de distintas iniciativas, entre las que se destacan dos que tienen que ver con la violencia de género. Por un lado, un proyecto presentado por la senadora Riojana Hilda Aguirre, que propone el pago de una pensión no contributiva para los hijos de las mujeres fallecidas por violencia doméstica. La otra iniciativa, que tiene que ver también con la violencia de género, fue presentada por la senadora Marina Río Frío, representante de la provincia de San Juan, que propone también una retribución para las mujeres víctimas del delito de trata de personas. Sobre estos temas y el resto de los proyectos que obtuvieron dictamen favorable de la comisión, hablamos con el senador Juan Manuel Aval Medina. Fue una reunión muy productiva, sacamos temas muy relevantes, y temas que teníamos en estudio hace bastante tiempo, de muchos senadores y senadoras de esta casa que veníamos trabajando muy bien. Hemos aprobado varios proyectos que venían en revisión de la Cámara de Diputados, que ya se convertirían de tratarlo así el Senado en leyes, uno del tema de la educación vial, una nueva universidad, cuestiones relevantes, como también proyectos de senadores que tendrían de darse el acuerdo del Pleno, media sanción. Como por ejemplo el Instituto del T, de la senadora Jiménez, proyectos importantes con el tema, por ejemplo, de los puentes del senador Morales, por los puestos importantes, proyectos también de Catalan Maini, proyectos de Santilli, distintos proyectos que abordan una serie de temáticas, de indemnizaciones para temas de violencia doméstica, cuestiones vinculadas a, como decíamos antes, la educación vial, digamos, un conjunto de cuestiones muy diversas, que hoy pudimos trabajar y darle el despacho a esta comisión. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió también el miércoles pasado para analizar distintos proyectos que tienen que ver con la creación de nuevas secretarías y nuevos juzgados en la provincia de Misiones, Jujuy, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los detalles en la palabra del titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Picheto, y del presidente de la comisión, Pedro Guastavino. Tratamos tres temas de distinta importancia, pero que tienen que ver con dar respuestas en distintas provincias. Por un lado, aquí en Capital Federal, un proyecto de ley del senador Picheto sobre la creación de tres juzgados comerciales. Tuvimos la visita de integrantes de la Cámara Nacional en lo comercial, que estuvo exponiendo al doctor Kreper Fleres sobre el respecto, obviamente apoyando la iniciativa del senador Picheto, porque venía a dar una respuesta muy importante y muy interesante a la necesidad que se generaba en estos juzgados de avanzar en su creación para darle mejor servicio a estos juzgados. Por otro lado, también, el proyecto de hoy Grazabal, el senador Grazabal, en lo que tiene que ver con una secretaría penal en el Juzgado Federal del Dorado, en su provincia, que es Misiones, y también con una solución a una cuestión que se planteaba con la Cámara Federal en Salta y en Jujuy, y una iniciativa del senador Barrio Nuevo, que también pudimos avanzar en constituir allí una sala que vendría a dar respuesta a la necesidad de la provincia de Jujuy. Así que el balance es positivo y pensamos que podamos aprobarlo en la próxima sesión ordinaria de la Cámara. Es un proyecto que tiene su iniciativa en la Cámara Comercial. Los jueces del Fuero Comercial Nacional nos plantearon que hay tres secretarías que están funcionando, que funcionaron en el momento máximo de la crisis, allá por la etapa del corralito, la etapa de ejecuciones, de concursos preventivos y de quiebras, que realmente había mucho en la Argentina, 2001-2002, y que esas tres secretarías se podrían convertir en juzgados designando al juez y aprovechando toda esa estructura que está funcionando como si fuera precisamente un juzgado comercial. Así que lo que hemos presentado, esta iniciativa de darle cobertura a estas tres secretarías que funcionaron como auxiliares en la época de la crisis y que hoy se pueden convertir en juzgados sin mayores costos, o sea, con la designación previa del juez comercial respectivo. Así que, bueno, le hemos dado dictamen de la Comisión de Presupuestos y la semana anterior al 25, digamos, la semana del 25, probablemente estemos dándole dictamen a la Comisión de Justicia. Seguimos conociendo uno a uno a los secretarios de las comisiones que integran este Senado de la Nación. En esta oportunidad vamos a conocer al licenciado Ricardo Gerardi, que coordina el trabajo técnico y de asesoramiento de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Desde sus orígenes, la Comisión trató 769 proyectos de ley, además de los proyectos de comunicación y declaración, de los cuales varios han sido sancionados, por ejemplo, la Ley 25.300, que es el marco general que tienen las pymes en la Argentina, la Ley de Promoción del Microcrédito para la Economía Social, después leyes vinculadas con producciones sectoriales, vinculadas con el agro, por lo tanto fueron en conjunto con la Comisión de Agricultura del Senado, como la producción caprina, la producción bugalina, y también, digamos, otros con media sanción, como una ley de artesanías, y el año pasado un proyecto de ley de la senadora Crexel sobre el sistema de garantías recíprocas. En el caso de las economías regionales, desde el retorno a la democracia hasta ahora, ha sido más difícil lograr consensos entre las distintas fuerzas políticas acerca de un marco normativo general. Para el tema de las economías regionales no se ha podido lograr un consenso, a pesar de que hay muchas iniciativas. Hoy en el Senado hay, por ejemplo, 66 proyectos de ley vinculados con economías regionales y pymes, pero bueno, lograr un consenso sobre qué hacer, cómo hacer para todas las economías regionales, hasta ahora ha sido difícil. De acá a lo que queda para finalizar este año, ¿cuáles van a ser los ejes de trabajo de la Comisión? Bueno, recientemente, digamos, entre los quienes expusieron, expuso el contador Marcelino Abdala sobre políticas para implementar la competitividad de las pymes, que es un asesor del Senador Basualdo, y se espera también tener otros invitados vinculados con el tema de garantizar o el tema de formación de recursos humanos, dependiendo un poco de las sesiones parlamentarias que quedan. Quería decir también que un tema también importante ha sido el tema de la economía social, donde en su momento vino el doctor José Luis Corallo, que dirige una maestría sobre este tema. Después vino en otra oportunidad una jornada de finanzas solidarias, que se hizo toda una mañana con la red Profaes, donde hubo otros invitados nacionales y del exterior, en particular de Ecuador. Y también vino el doctor Dante Craconia, que es uno de los mayores especialistas en Derecho Cooperativo que existen, a hablar sobre el tema este. Así que un poco estas temáticas que se han venido abordando, seguramente se irán completando a lo largo de la finalización de este año y esperamos que sirvan de utilidad. Como siempre, te anticipamos las reuniones de las comisiones más importantes y los temas que se van a analizar. El martes 24 de noviembre, la Comisión Bicameral, que investiga al Banco Eches Bici y a otras empresas sospechadas de evasión fiscal y salida de visas del país, se reunirá a las 18 horas para analizar el informe final sobre la labor desarrollada por la Comisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana con más Agenda de Comisiones. Espero no se vayan. Quédese aquí en la Señal de Senado TV. ¡Gracias!